Hola soy Joaquín Piqué y bienvenidos a mi canal. Bueno esta vez os ofrezco unas novedades para los sonidos escalares que mucha gente estaba esperando y aparte de la aplicación que exclusivamente sólo estaba en android ahora he puesto tres opciones más de estos sonidos escalares para que se pueden escuchar en tres distintas plataformas una de ellas es spotify la otra itunes y la otra apple music en cualquiera de las tres ya se pueden descargar y se pueden escuchar antes había el inconveniente en que la gente que tenía dispositivos iphone no podía escucharlos y sólo era para para android y ahora pues con esta opción ya todo el mundo ya no hay excusa para que no no se pueden escuchar estos magníficos sonidos escalares que han tenido unos resultados que la verdad superaron mis expectativas en el momento cuando cuando los inicié voy a dejar un enlace donde se pueden donde se pueden mostrar y también voy a repasar un poquito las instrucciones o las directrices de cómo poder escuchar mejor estos sonidos escalares sin tener problemas y aprovecharlos al máximo primero número uno lo más importante es que sea a oscuras porque porque oscuras la pineal funciona mucho mejor y rinde al cien por cien si tú escuchas estos sonidos escalares a oscuras el rendimiento y el aprovechamiento serán más que si lo escuchas a pleno sol en el día sí sé que hay gente que a lo mejor le da un poco de miedo estar a oscuras eso aparte de esto se puede superar pero como sé que ahora es muy fácil decirlo y la hora de la práctica la gente se tira para atrás es importante que por ejemplo fuercen con la luz de una vela como a media luz que no supere la luminosidad de 15 lux que 15 lux es lo que más o menos ilumina lo que puedo decir una una o dos o dos velas encendidas es lo que es suficiente como para que también funcionen lo ideal es en la noche antes de dormir pero sé que hay hay personas que que me han dicho que justo en la noche les provoca como insomnio y entonces la única forma de solucionarlo es que lo escuchen de día pero que si lo escuchan de día también tienen que estar oscuras que se encierren en su cuarto que apaguen las luces que cierren las cortinas y que estén en un ambiente oscuro para poder sacar el máximo provecho a estos sonidos luego también me han preguntado mucho que si es mejor con audífonos o sin audífonos en cualquiera de las dos formas funciona pero siempre te concentras mejor si llevas unos buenos audífonos cuando más calidad sean los audífonos y el equipo de música el rendimiento de los sonidos será mucho mejor tener en cuenta de que los sonidos están grabados en un formato que se llama guapo que es de alta calidad si tú estos sonidos de alta calidad de esos sonidos escalares de alta calidad los escuchas en un dispositivo que no ofrece mucho no ofrece mucho rendimiento mucha calidad pues no no es lo mismo que escucharlos en uno de más de más calidad es si se ha visto la diferencia en distintas personas que me lo han comentado y en principio es eso no hay que pensar en nada en concreto simplemente relajarse escuchar los sonidos y dejar que ellos vayan vayan trabajando con que los escuchéis unos 10 minutos 15 minutos no hace falta más a diario o poder sobre todo principio a diario los primeros 15 20 días después con el tiempo puede escucharlo por ejemplo un día así un día no dos días y uno no pero al principio los primeros 15 20 días si es muy importante escuchar estos sonidos escalares durante 15 20 días consecutivos para que pueda hacer su trabajo y bueno eso es todo si tenéis dudas ya sabéis que siempre respondo lo más pronto posible y desde aquí mando un abrazo y un saludo a mi amigo mauricio que fue quien me aconsejó aprovechar estas plataformas para que si estos sonidos escalares pues se pudieran pues difundir a mucha más gente y no concentrarlo solo en dispositivos android bueno nos vemos hasta otro vídeo y hasta pronto